No, no, pero yo, 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 sí, sí, no, pero yo puedo ir allá a tu casa, sí, por supuesto, yo puedo ir allá a tu casa y lo resolvemos ahí enseguida, sí, ya yo ando por la esquina, no, además tu casa no está muy lejos de aquí, ok, yo puedo, sí, sí, yo voy entonces ahora. Espérese, ven acá, ven acá, amigo, espérese. Voy ahora, voy ahora, aguáltame un momento. Sí, escúchame, no se me vaya, hermano. Sí, dígame, señor. Que mire, es que. Ay, perdón, perdón. Sí, sí, tuve un pequeño accidente. No me digas que le está comiendo el. La, 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 la espalda. Ah, la espalda, caramba. Y en qué parte de la espalda le está comiendo. Un chimama. El homoplato, el homoplato. Sí, cerca por, sí, ahí, 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 ahí. Rico, ¿no? Qué rico, ¿no? Sí, sí, ahí, sí, ahí, ahí, ahí. Ay, 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 gracias, gracias, gracias. Qué bien, pues. Tengo rato en eso, muchachos. Sí, ¿y qué, qué le pasó? Ay, usted sabe cómo es uno, muchacho, bromando con motores. Bueno, ya usted no es un muchacho. Sí, no, 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 a mí hay que demostrármelo en los tribunales que yo no soy muchacho. No, 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 está bien. Entonces comencé a embromar con motores, porque tú sabes que tú el que quiere es buscarse un golpe. Los motores, sí. Entonces ya tú sabes, agarré una alcantarilla de tapas de estos que se roban los ladrones. Ay, hombre. Cayó ahí, me fui de boca y lo primero que metí fue la mano. La mano, para protegerse. Usted seguro que me andaba sin casco. Sí. Para protegerse la cabeza, metió la mano. Sí, tú sabes, mira, mira, esto me ha impedido de muchas cosas. Sí. Ay, 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 me está picando arriba, ya va a fijar. Ahí, 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 ahí. Sí, sí, es la barba, tú me entiendes. Sí, sí, eso va a ver. Ay, muchachos, yo no sé cómo yo realmente me estoy haciendo con este problema. Sí, bueno, yo me imagino muy complicado. Sí, sí, sí. Bueno. Espérese, espérese tú. Ahora sí le está comiendo el... No, no. Esto es más grave. Me estoy olvidando. A ver si usted puede... A ver si usted puede sacar ahí y ayudarme ahí. No, no, no. Saca, agarra y sacuda, por favor, ayúdenme ahí. No, no, espérese, espérese. ¿Qué, qué, pues? Discúlpeme. Yo pienso que es una falta de respeto lo que usted está pensando. ¿Cómo falta de respeto? No, 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 no. Pero usted no está viendo que yo tengo un accidente. Bueno, pero usted le vio en su casa decirle a alguien que le preparara eso con un hilo. Usted lo engancha en un diente y cuando usted necesita ese pipí usted java. No, 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 no. Señores, pero... Pero ¿cómo usted pretende que yo agarre mi mano y agarre... Eso es normal, tranquilo, que cuando cualquier gente vea con mi vaina en su mano, la gente va a saber que yo no puedo y que me está ayudando? No, caballito está loco, mire, hombre. ¿Qué, verdad? ¿Te vais? Claro, como maldito. Pero te vais orinándome que estoy vaciando, madre. Óyeme, qué malos son la gente. Es el viejo que, mira, que tengo este problema con la mano, que no puedo valerme por mí mismo. Y tengo rato orinándome y le dije que me ayudara, que me sacara y me agarrara y sacudiera. Y no quiso, ahí se fue y me dejó orinando. Ah, sí, hay mucha gente que son de considerado, ¿eh? Pero mira, yo estoy aquí. No, no, yo me orino aquí. Bien, niños, sí, hay mucha gente que nos hiciera. Bien, eh, qué gente que se ha fugido. ¡Aven, eh, qué nadie! ¡Aven! Gracias.